El perro, a una velocidad nada perruna, corre detrás de uno de los vehículos que circula en una calle San Pedrana. Al principio no sabemos qué automóvil persigue, pero de inmediato nos hace sospechar que alguna querencia va dentro del carro perseguido. La duda se despeja cuando esta bella San Pedrana se baja del carro y lo llama por su nombre. Es Máximo, y es el perro más amoroso y sacrificado por su amor de todo San Pedro Sula. Ladra a los vehículos que pasan por el sitio, como defendiendo a su ama. Luego, la bella San Pedrana ve que es inútil subirlo, entonces arranca de regreso a casa. Y ahí va Máximo, a toda velocidad, subiendo la cuesta, con el corazón a punto de reventar. Llegan, pero el escarceo amoroso continúa, hasta que por fin cae el telón de esta historia de amor. Con edición de Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, Noticias Canal 10.